Hablamos con el titular de la comisaría de calle, el comisario Portillo, el que hablaba hace instantes de la nota, con referencia a otro caso, porque ellos con toda su dotación fueron a reforzar a policías de la zona de Laurel T, porque se habían fugado dos detenidos de la comisaría, simulando querer ir al menitorio, qué sé yo, no sé ni cómo habrá sucedido eso, es medio creíble la cuestión, pero llevar a dos presos al mismo tiempo para que hagan pipí, es medio inocente de parte de los uniformados. Lo que sí que se dieron a la fuga y se logró recapturar a uno de ellos. Comisario, una intervención bastante eficaz también, en referencia a fuga de presos y la recaptura de donde vieron. Sí, así mismo, tuvimos una fuga de aprehendidos o detenidos en la jurisdicción, la centro 010, que está aquí en el barrio Laurel T, ayer a más o menos a esta hora se fugaron dos detenidos de ellos. Hicimos un operativo en conjunto con esta gente dentro de la comisaría 46 y logramos detenerlo con personales de esta comisaría, justamente en nuestra jurisdicción de la centro 05 Calleí. Estas personas serían de acá, de la jurisdicción, ¿ustedes reciben? No, 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 no. Creo que está recibiendo la jurisdicción en la centro 010, pero se refugiaron en un lugar donde se suele consumir estos pacientes, entonces logramos ubicar en esa zona. ¿Cómo lograron jugarse de la sede policial? Y creo que ellos pidieron ir al sanitario y aprovecharon esa situación para poder jugarse. Dos personas. Dos personas.